Este es el ambiente que se vive a esta hora en los novenos Juegos Nacionales. Como se pueden dar cuenta, esta es la delegación de Uniminuto Virtual y a distancia. Y las mujeres también somos capaces de participar en los Juegos Nacionales. Bueno chicas, ¿ustedes con qué equipo van a participar? ¿Con qué deporte? UB de Baloncesto Bogotá. ¿Con qué deporte van a participar? ¿Con qué deporte van a participar? Baloncesto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas en estos Juegos Nacionales? Ganar. ¿Un mensaje para que todos estén conectados con estos novenos Juegos Nacionales? No se despeguen y sigan conectados porque Bogotá va a ganar también. Bueno, Uniminuto Virtual a distancia está con todo el ambiente. ¿Dónde está la barra de Uniminuto Virtual a distancia? Nosotros seguimos disfrutando de los novenos Juegos Nacionales. Nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!